y cómo estás yo soy silvia del canal de que chicas manualidades y hoy vamos a reciclar una cajita de plástico como esta en esta venían hisopos lo primero que vamos a hacer será limpiar nuestra cajita quitándole todos los residuos de papel y dejándola completamente limpiecita en este momento estoy preparando la pasta de cartón esto que ves blanquito es pegamento blanco resistor esto que ves verdecito es una cucharada de jabón para los trastes vamos a ponerle un poco de bicarbonato y después no vemos estos ingredientes que acabo de ponerle van a hacer que la pasta sea más fácil de manejar aparte de que va a oler muy bonito por el jabón de trastes ya tenemos limpia nuestra cajita de plástico y yo aquí tengo una cajita que hice cartón con un cajoncito que hice fue recortar un cartón y dejarle el ancho de mi regla aquí acá aquí y aquí recorte y armé una cajita así un cajoncito para poder poner nuestra cajita aquí en la parte de arriba y adornarla con nuestra pasta de cartón es darle una capa de carta pesta al cajoncito y esto lo haremos por encima una o dos capas como puedes ver mi cajita está reciclada de pedacitos de cartón que fueron quedando lo siguiente que vamos a hacer será recortar cuadritos de dos centímetros cuadrados vamos a unir cinco o seis todos de la misma altura y éstas serán las patitas en nuestra caja ya le hayas dado una o dos capas de carta pesta a las patitas pues ahora hay que pegarlas yo las estoy pegando así haciendo un triangulito luego pegadas ahí de ese modo dejando un espacio aquí en todas en las cuatro patitas y un espacio aquí yo puse mi dedo y es del tamaño de la uña el espacio que dije aquí y aquí es la mitad de mi dedo gordito entonces una vez hecho esto vamos a empezar a adornar ahora lo que vamos a hacer por ejemplo yo estoy poniendo estas piezas de masking de cinta para carpintero las meto aquí para que a la hora de que peguemos nuestra caja no se hunda mira así me va a quedar a mí voy a hacer es tomar la tapadita y empezar a ponerle pasta de cartón por todas partes así hecha bolita pero asegúrate de poner un poco de resistol por si no agarra bien entonces vamos a ponérsela así de montón como quieras que se vea tosca que se vea rústica y Gracias por ver el video. 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 También estamos en proceso de secado. Como es bastante gruesa la pasta, yo la dejé bastante gruesa, entonces está tardando un poco en secar. Nuestro cajoncito recuerda siempre ponerle algo para que no cuelgue hacia abajo y pierda la forma, entonces hay que dejarle algo dentro. Te voy a mostrar lo que le hice a las patitas, así de este modo, dejando el interior vacío. Hay que dejar secar cada pieza por separado para que el viento entre, el calor penetre aquí y las piezas se sequen individualmente. Esto hará que el proceso de secado sea más rápido. Solo recuerda poner esto o algo que evite que cuelgue esta parte. Como puedes darte cuenta, mi proyecto de hoy ya está terminado. Un hermoso, un hermoso, un hermoso alajero reciclando una cajita de plástico y cartón. Te invito a que le des clic a la campanita para recibir más videos como estos, activándola. Te invito a que te suscribas al canal, ya sabes, la manita arriba. Lo compartas con todos, todos tus amigos. Yo soy Silvia y este es mi canal, que chidas manualidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video